El colegio suizoamericano fue el escenario del primer viátil escolar del año, un evento emocionante que puso a prueba las habilidades de los estudiantes en dos disciplinas clave, la natación y la carrera. En este evento los niños y jóvenes atletas mostraron un impresionante nivel de preparación y dedicación. Desde los más pequeños hasta los mayores, todos dieron lo mejor de sí en cada abrazada y zancada. La competencia fue intensa, con cada participante esforzándose por superar sus propios límites y alcanzar la gloria deportiva. El viátil es una competencia que combina la natación y la carrera en un formato continuo. Los participantes comienzan con una fase de natación en la que deben completar una distancia específica, luego salen del agua y corren una distancia determinada para llegar a la línea meta. Es una prueba exigente que requiere resistencia, velocidad y habilidades técnicas en ambas disciplinas. Además de la competencia en sí, el viátil escolar también fomenta valores fundamentales como la disciplina y el espíritu deportivo. Los estudiantes aprenden a establecer metas, a esforzarse por alcanzarlas y a celebrar tanto sus éxitos como los de sus compañeros. El primer viátil escolar del año fue mucho más que una competencia deportiva. Fue una celebración del esfuerzo, la dedicación y la pasión por el deporte, mostrando lo mejor de la comunidad estudiantil en un ambiente de sana competencia y camaradería.